Que las mujeres mienten por sus experiencias sexuales es algo que sabes tú, que sé yo, y que sabemos todos, ¿de acuerdo? Es decir, nunca te puedes fiar de lo que una mujer te dice, cuánto ha estado con tíos, etcétera, etcétera. Y aunque evidentemente es imposible saber con cuántos hombres exactos ha estado, es más fácil de lo que pensáis saber si una mujer es promiscua, si está muy experimentada. Y esto es algo de lo que vamos a hablar en Patreon. Si quieres saber detalles, cosas en las que te tienes que fijar para saber si una mujer ha estado con 50 o ha estado con 2, repito, nunca vas a saber si ha estado con 3 o con 75, pero vas a saber si ha estado con pocos o con muchos exactos. Pero vamos a saber en Patreon. Los dos motivos principales por los cuales una mujer miente es, uno, porque se vergüenza de su paso sexual, porque sabe de sobra que ha tenido muchas barbaridades, que ha hecho cosas absolutamente despreciables y que si te toma en serio a ti y tú sabes que ha tenido cierto pasado, es probable que tú la descartes como pareja. Por tanto, mienten, uno, por vergüenza y dos, para impresionarte. Y esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta y quiero quitarmelo rápido de en medio. Es decir, muchas mujeres que han tenido una escasa experiencia sexual, como las ha vendido el mundo, de que tienen que ser buenísimas moviéndose en la cama, que tienen que ser súper experimentadas o que tienen que impresionarte en la cama, van a coger y si a ti, y a mí me ha pasado muchas veces, muchas veces, si a ti te ven por tu atractivo físico, por la dominancia que tienes, por lo masculino que eres, por la facilidad que tienes manejándote con las mujeres, si por algún motivo piensan que tú has tenido una gran experiencia sexual en las mujeres, algunas de ellas que han tenido, pues yo que sé, una, dos, tres parejas sexuales, y piensan que no van a estar a la altura, van a coger e inventarse cosas o decir o intentar aparentar que tienen más experiencia de la que tienen. Efectivamente. Y después, ellas mismas te acaban diciendo, joder, me da tal, no sé esto, es que en el fondo te estuve engañando, porque no quería que pensaras que era esto, porque no quería que te decepcionaras, porque no quería que... ¿Entendéis? Es decir, las mujeres muchas veces, algunas de ellas, por la cultura del reggaeton en la que vivimos, por la cultura de la promiscuidad en la que vivimos, piensan que un hombre quiere, de verdad, esto es algo que pasa, quiere una mujer que haga barbaridades en la cama, que sea una experta, que sea una experta. Y de verdad, el problema está en que las mujeres no se dan cuenta de que, sí, quieren que sea una experta, algunos hombres que lo único que quieren es usar a las mujeres y que no las van a tomar en serio. Es más, si esa mujer lo que quiere es impresionarte como pareja romántica, lo último que un hombre decente quiere es que la mujer haya estado altamente experimentada, y es que hay que entender una cosa. Y esto, de verdad, me dios en la cabeza. Los hombres follamos, las mujeres son folladas. ¿De acuerdo? Es decir, una mujer podría ser la mayor inepta en la cama que eres tú el encargado de que sea buena o convertirla en buena. Tú eres el encargado de darle una buena experiencia sexual. No es ella que te tiene que hacer twerk y meterse la pierna por la boca y hacer... No, no. Eres tú el que dice, muévete así, haz esto, haz lo otro, la colocas, esto y lo otro. Es así. Pero algunas mujeres te van a mentir también por eso, para intentar impresionarte. Y esto es un caso que mucha gente no sabe. ¿Vale? Sí que es cierto que no es lo más habitual. Es decir, es mucho más habitual lo otro. Que reduzcan. Exacto, que lo reduzcan y te mientan porque se avergüenzan de lo que han hecho en el pasado. Pero este caso existe. Y hay que dejarlo dicho porque luego muchos de vosotros montáis unas paranoias. Esto pasa. Es raro, pero a veces pasa. Exactamente. Y evidentemente, en estos casos, sobre todo, la mujer tiene que darte unas aptitudes y unas cualidades concretas. Es decir, a mí, yo lo he dicho muchas veces, cuando yo era un hombre bastante, 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 bastante inseguro y mucho menos experto con las mujeres, las mujeres me daban cualidades que yo mismo ni me las creía. No, es que se ve una persona demasiado confiada. Es que yo digo, demasiado confiada, si te voy a hablar y me tiemblan los testículos, cariño. Pero las mujeres te daban esas características y cuando tú estás ya a cierto nivel como hombre, las mujeres te quieren impresionar en muchos sentidos. Por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta aquí en Bulgaria, y es increíble, como las mujeres aquí en vez de intentar impresionarte con sus aptitudes sexuales, de verdad, no me ha pasado una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, las mujeres que una de las primeras cosas, a mí siempre me gusta sacarte más de comida, porque es un tema que abre muchas puertas. Es decir, por ejemplo, elogio las vanichas de aquí, hablando con una mujer, porque es algo de lo que se sienten orgullosos, por ejemplo. Es decir, tú cuando estás en un país, te sientes orgulloso de las cosas de tu país. Y aquí las mujeres se sienten, pues las tías te dicen, pues a mí me encanta cocinar vanichas, pues tienes que probar la mía, te intenta sorprender con esas cosas. En España, con latinas, me ha pasado más que te intenta sorprender con sus cualidades sexuales. Y esto también pasa con algunos hombres que dan pena, que cogen y dicen, no, te voy a desmontar en la cama, dice la mujer, un tío que no sabe ni follar, que es malísimo y que tiene una potencia de empotre de 0,2. ¿Sabes? Que da golpes y siente papel la tía. Pero no porque la tenga pequeña, sino porque no tienes fuerza en el glúteo ni en la espalda ni en los brazos. ¿Vale? Entonces hay hombres que cogen y dicen, no, te voy a hacer esto y lo otro. Y ahí me han llegado mujeres, de verdad, y no pocas, que dicen, joder, tú cumples con lo que dices. A mí no me gusta exagerar para nada mis aptitudes en nada. O sea, no me gusta exagerarlo en nada porque, coño, si al final tenemos relaciones sexuales, te voy a decepcionar. Y muchas mujeres, joder, es que hay muchos tíos que cogen y dicen que son buenísimos, y luego, vamos, una decepción de la hostia, que tienes que fingir el orgasmo. Y es como, no hagáis eso, ¿no? Que en esto, un pequeño paréntesis, vamos a ver, si tú dices que vas a hacer X cosa, ya estás obligado a hacerlo. ¿Vale? Sé un hombre de palabras, si tú dices algo, cumples. Sí, pero cumples, pero el problema es que a lo mejor no eres capaz de cumplir, porque no estás capacitado. Es decir, si no sabes follar y no sabes dar duro, pues no digas que la vas a partir en dos porque no la vas a partir en dos. Y volviendo al tema de por qué mienten las mujeres, porque aunque las tías sigan diciendo, no, el body count no importa, no es que es algo que no se debe juzgar. Las mujeres saben de sobra que importa. Y es que este vídeo viene porque he estado hablando con diferentes mujeres con las que tengo bastante confianza, ¿no? Y evidentemente lo bueno de tener contacto con mujeres, y yo también en el pasado me frienzoneé voluntariamente para conocer los entresijos de las mujeres, porque al final si una mujer te ve como otra mujer de alguna forma, te cuenta cosas que no le va a contar a un hombre con el que ve que puede tener experiencia sexual. Entonces, como tuve esa experiencia de frienzarme voluntariamente, y segundo, tengo ya cierta confianza con mujeres para poder hablar de temas que no contarían a cualquier persona, claro, surge el tema de las mujeres realmente son tan promiscuas como dicen, las mujeres no son tan promiscuas, y te pones a hablar con ellas y te das cuenta de la terrible promiscuidad que se mueve hoy en día. Mira, terrible, pero es que las mujeres saben de sobra que si, por ejemplo, encuentran a un hombre que quieren como pareja, deben ocultar, reducir, mentir acerca de su pasado sexual. Es muy gracioso. Es que es así, ellas lo saben de sobra. Para que no seas tan gilipollas y te las creas, porque claro, tú a lo mejor eres tan tonto del culo que la preguntas, bueno, ¿con cuántos has estado? De verdad, tío, si la mujer, mira, hay dos opciones, o que te quiera solo para follar, y entonces te cuente todas las barbaridades que ha hecho porque de verdad no te quiere como pareja y te cuente cualquier barbaridad, o que te quiera como pareja y que, por tanto, te mienta para que no te vayas corriendo o la uses simplemente para follar. Para que no seas gilipollas, hemos hecho un vídeo en Patreon para que al menos tengas unas ideas claras, tengas una serie de rasgos, de gestos, de cosas que pueda hacer la mujer, y puedas saber si has sido muy promiscua, si has sido menos promiscua, evidentemente, repito, no vas a saber si has estado con uno, dos o tres, pero vas a ver si muchos o pocos. Además, es extremadamente gracioso como el body count no cuenta, pero luego les preguntas, ¿cuál es tu body count? Y muchas ya directamente te dicen, prefiero no decirlo. Os ofenden. ¿Por qué prefieres no decirlo o te ofendes? ¿Por qué? Si no importa. A mí, si me preguntas, ¿eres rubio o tienes el pelo castaño? Es un tema que me da completamente igual, no tengo ningún problema de hablar de ello. ¿Por qué te ofendes o por qué quieres ocultarlo? Porque sabes que tiene unas consecuencias, claro que lo sabes, lo que ha dicho Rodrigo ahora, son plenamente conscientes, son plenamente conscientes, por eso te mienten. Exactamente, ese es el motivo por el que te está mintiendo. Y si una mujer se siente orgullosa de haber estado con 50, de haber hecho 50 barbaridades, esa mujer no está bien de la cabeza, no vale. Y por tanto, en la puta vida deberías planteártela como pareja sentimental a largo plazo o con alguien con el que formar un proyecto más duradero, más sensato. Vamos, formar un proyecto serio. Exactamente, una familia, ¿no? Entonces, si la tía coge y te empieza a pintar estas cosas, lo bueno de hoy en día es que muchas mujeres te mienten, pero si tú eres suficientemente inteligente, se las empieza a ir la boquita. Se las empieza a ir la boquita. Y eso es también, bueno, de lo que hablamos en Patreon y demás. Efectivamente. Pero se les empieza a ir la boquita. Vale, si quieres saber esto más en profundidad, te metes a nuestro Patreon y aprendes de verdad y seriamente. Porque aquí evidentemente se aprende mucho de forma gratuita. Pero si quieres llevar la cosa al siguiente nivel, tenemos el Patreon. Si quieres llevarla al siguiente nivel, tenemos las mentorías uno a uno, que es donde realmente podemos ayudarte de forma absolutamente individual. Las mujeres mienten, tú también. Tú también. Pero tú lo haces prácticamente al revés. Como te he dicho, tú coges y dices, hostia, yo te voy a coger, te voy a partir, te voy a poner las piernas aquí, vas a sentir lo que no has sentido y nunca voy a hacer que te ven encima. Y luego das vergüenza. Pero tú mientas al revés. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta de esto. Que por mucho que repitan las mujeres, no, nosotras también queremos un hombre inexperto, un hombre casi original. No, es absolutamente lo contrario. Las mujeres quieren un hombre terriblemente experto, que sepa hacerlas magia. Las mujeres aman tener orgasmos. Y que tú las sepas llevar al orgasmo y a la locura es brutal. Yo también te digo algo. Si no consigues llevar a una mujer al orgasmo a través de audios, de chats, aún no sabes lo que es manejar y dominar a las mujeres. Eso te lo digo. Pero todas las mujeres quieren que las domines. Todas las mujeres quieren que las revientes. Todas las mujeres quieren tener orgasmos contigo. Si tú eres un terrible inexperto, no van a conseguirlo. No van a conseguirlo. Por tanto, aunque te digan que no, 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 es que nosotros también queremos... No. Nosotros, sí que es verdad, los hombres, y por esto funciona así, los hombres queremos a mujeres con un pasado sexual minúsculo, pequeño. ¿Vale? Las mujeres quieren a un hombre, evidentemente que no sea un loco, que ha estado con cualquiera y sin protección. Evidentemente. ¿Vale? Pero a un hombre que sepa cómo hacerlas gozar como animales. Por eso el hombre miente aumentando la experiencia que tiene y la mujer miente reduciendo la experiencia que tiene. Efectivamente. No creáis que si tú coges porque había venido alguno alguna vez que nos dice, ah, pues sí, yo le voy a decir a una mujer que he estado con 350. Chico, igual eso también le echa para atrás. Nunca, en ese caso, en ese caso nunca seáis absolutamente explícitos. La mujer tiene que entender que tenéis experiencia, pero no. Pero ya está. O sea, no tenéis que hablar de números. Por eso me parece estúpido, ¿no? Las mujeres se me preguntan, ¿y qué haces tú? ¿Preguntar el body count? No, yo nunca he preguntado a nadie. Es más, a mí es al que me suelen preguntar con cuántas he estado, con cuántas me he tirado, porque piensan que soy aquí el empotrador nato, ¿sabes? Que soy un semental español, ¿entendéis? Un poco se equivocan, ¿eh? No, no, no se equivocan, pero evidentemente son ellas las que me lo preguntan. Pero a esas preguntas nunca deis respuestas de, mira, he estado con 75. Nunca. Eso nunca. Y las mujeres, si tú las preguntas, que hay que ser gilipollas, porque da su imagen de imbécil que flipas, y alguno seguro que la ha hecho porque es tonto, ¿vale? Pero no cojas y la preguntas, perdona, con cuántos hombres he estado. Es que es ridículo, ridículo. Por eso simplemente tenéis que tener conversaciones, tenéis que ver ciertas cosas que hace, tenéis que ver comportamientos de los que hablamos en Patreon para saber si una mujer ha tenido experiencia. Porque repito, te va a mentir. Te va a mentir en el 100% de los casos. Es de una forma o de otra. es decir, imagínate que te pudiera decir la verdad una de cada 100. No pienses que te ha dicho la verdad. Tú siempre piensa que te está mintiendo y que está reduciendo la experiencia que tiene. Evidentemente te he dicho, también te puede mentir para impresionarte, pero no suele ser el caso. Y es algo que también se nota. Se nota. Si una mujer ha estado con muchos hombres, aunque no lo diga, se la nota. Y si una mujer ha estado con pocos hombres, aunque no lo diga, se la nota. Hay excepciones. Siempre puedes fallar, porque esto no es una ciencia exacta, pero vamos, te puedes hacer la idea bastante claramente, lo puedes descubrir en Patreon, pero siempre ten en la cabeza que las mujeres te van a mentir sobre su experiencia sexual. Y también por lo que te he dicho, en la mayoría de los casos, porque si te toman en serio como pareja, saben que no quieres que haya estado con 50, y si también te toman en serio como pareja, pero te ven como quizás muy fuera de su liga, un hombre muy experimentado para intentar impresionarte. Si alguna mujer lo está viendo, no intentéis impresionar a hombres con vuestras habilidades sexuales. Como mucho, nos vais a dar asco. No vais a impresionarnos para bien, como mucho, para mal.